Ya si, por eso, osea, PEDDANCE, me la pela, yo digo, es un baboso, en serio, nadie lo ve, nadie ve esos weyes, no, pero, ya estamos grabando, en serio ya estamos grabando, avísenme, pero ok, vamos, what's up YouTube, como están mis hermosas ladies y esos HDPs, extremes, motherfuckers, aquí, Mr. Shikuliken, de vos, trayéndoles una nueva fucking batalla narrada, después de tanto tiempo en el que no he subido batallas y estar de regreso para mi es un gran sentimiento así de emoción, que uff, hasta podría decir que me estoy orgasmeando de la felicidad de estar nuevamente trayéndoles un video a todos ustedes, sé que a lo mejor ya muchos no se acuerdan quién es Mr. Shikuliken, pero bueno, esperemos que con este video las nuevas generaciones me vayan conociendo un poco, no sé si me odien, me quieran, de hecho no creo que me quieran, pero, en fin, bueno, fue una batalla en el formato simbio, o cine, como waf, waf, como se diga, no me importa, este, bueno, en el formato de individual de 6 contra 6, de 1, 1 a la vez, es que ya tiene mucho que no, este, estoy en lo competitivo, que realmente ya hasta se me olvidó los términos, o como se dice, bueno, de hecho ya se me olvidaron las formas en las que se dicen, bueno, aquí está, el the fucking simbio, está muy fácil de ver el equipo adversario, y el mío es el de abajo, donde dice MPB, ya lo vieron hasta la esquina, verdad, ok, entonces, pues, sin más que decir, quisiera que nos hubiéramos rápidamente, pues, con la batalla, fue en contra de Batiste, Batiste, bueno, él empieza con su Darkrai, yo con mi Namiko, ¿se recuerdan de Namiko Moon?, vaya, esta poderosa Namiko, está aquí de regreso, usé el Protect, obviamente, para tantear el Brecha Negra que iba a utilizar Darkrai, y, pues, efectivamente, sí, ocupó el Brecha Negra, y yo de, oh, what the fuck, me durmió a Namiko, no lo intercambió realmente, porque, Counter Dragon, ya tengo uno para ese Flygon, que es Soulju, el estúpido Sansa de Soulju, así es que, pues, aquí sería prácticamente sacrificar a Namiko, y si es posible realizarle un ataque a este Darkrai, para dejarle un poco, o más de la mitad de, disminuido del HP, sería genial, pero, pues, no fue así Namiko, muchas gracias por la participación, y por el regreso a las batallas, pero, uff, ni modos, Boquitas Junior, ¿se acuerdan de ese poderoso Boquitas?, pues, aquí está uno de sus hijos, realmente es una cría de ese Boquitas de cuarta, digo, de quinta generación, de hecho, se lo digo desde cuarta generación, de quinta generación, pero ya no lo pasé a las batallas competitivas de esta generación, porque quise que uno de sus vástagos, este, representara a un Hippodon, a este poderoso Boquitas, muy bien, entonces, el bostezo que le aventé a Darkrai, sí fue efectivo, de hecho, no sé por qué se está poniendo borrosa la pantalla, es culpa de mi estúpida cámara, pero aquí, ya lo solucioné, saco a la gente K9, K9, que es un soporte, o realmente para mí, de los no tan vistos, o no tan ocupados, y me ha servido, pues, de maravilla en las últimas batallas que tuve, y aquí en el regreso van a ver cómo representa un gran, pues, dolor de cabeza, dolor de muelas para el adversario, muy bien, saco a Mako Ietsu, o Mako X, que es un Pokémon que entrené y que críe desde, pues, la versión X que estaba jugando anteriormente, lo pasé aquí a la versión de Alpha Zafiro, y vaya, vean, fue fácil, realmente ocupó a este Arcanine, por el Extreme Speed y por el ataque del, ¿cómo se llama este? Thunderfunk, que me sirve demasiado para los, por ejemplo, que leo como este, pero no sé, supuse que iba a ser más veloz que mi Arcanine, no lo quise sacrificar, porque, vuelvo a repetir, tengo el Extreme Speed y podía fácilmente este finiquitar a uno de los Pokémon adversarios, muy bien, hace el sustituto y yo en mi Porygon 2, que es Mr. Doc, no es el Mr. Doc de las batallas legendarias que tuve en quinta generación, no, este es un nuevo Mr. Doc, de hecho, sigue todavía en entrenamiento, pero ya sobrepasó el nivel 50, así es que es posible que lo ponga aquí de este lado en las batallas, además, el moveset que traigo en este Mr. Doc, es diferente al Mr. Doc que tenía en las otras batallas, o sea, que es un poco más cabrón, un poco más chingón, o un poco más, este, renovado, muy bien, este Wisin, aquí, esta etapa de la batalla se tornó un poco, pues, repetitiva, porque, ok, Mr. Doc y Wisin son dos tanques, o son dos murallas, son algo poderosas, de hecho, porque es difícil, este, derrotarlas fácilmente, pero yo en Mr. Doc lo que intentaba hacer es que su rayo carga, pues, realmente cargaran demasiado su ataque especial, de hecho, ya tenemos un boost de eso, pero yo necesitaba más, me acaba de quemar al Mr. Doc y yo así de, hijo de tu, son of a bitch, o sea, what the fuck, yo no me esperaba que quedara quemado Mr. Doc, porque, bueno, el recover, la super defensa, y el rayo carga, esperaba, uff, hacer gran daño, pero, ok, ya es hora de que dejemos de estar contra el Wisin y eliminarlo, como les digo, ya tenemos un boost, y, bueno, es tipo veneno y psiquic, guau, le hizo mucho daño, ok, sale que el yo, tal vez aquí ustedes dirán, bueno, ya es la hora de que Mr. Doc diga bye, pero, claro que no, porque, les digo, tenemos ese factor de la recuperación, aunque tenemos la quemadura, bueno, si nos está afectando demasiado, pero, puede ser que con un rayo carga, o un ataque que le logre dar a este caldeo, sea suficiente, cuando veo que usa el calma en este, paz mental, digo, guau, puede ser que ese me haga un super sweep, exacto, en contra de todo mi equipo, realmente si podía hacerlo, si ese caldeo se hubiera seguido cargando, con el calmain, y este, pues, con el sustituto, y no sé, la recuperación que se está teniendo, hide the bomb, o sea, es un ataque muy poderoso, ya con el calmain que tenía encima, pero, no fue suficiente para derrotar a Mr. Doc, que con un psiquic, bueno, la quemadura también se debilidó, pero, vean, fue la estrella de esta batalla, para mí fue la estrella de esta batalla, ¿por qué? porque eliminó a dos poderosos, o dos grandes Pokémon que tenía este adversario, muy bien, sale este Charizard, que yo pensé que iba a Mega DG evolucionar, no fue así, le usé el ojito tierno, la mirada de ojito de perrito aconjado, porque pensé que era un Charizard atacante físico, no fue así, al ver que intentó usar Onda Certera, vi que era un Charizard especial, de ataque especial, muy bien, así es que saqué a Boquita Jr. de alguna manera para sacrificarlo, porque está dormido, al recibir Onda Certera, dije posiblemente se ha derrotado, pero, bueno, no fue así, además teniendo de nuestro lado la arena, pues, lo iba un poco a debilitar, y, bueno, Boquita Jr., pues, tampoco se pudo lucir, al igual que Namiko en esa batalla, pero, ya lo tenemos de vuelta, en su forma de Jr., Boquita Jr., ok, entonces, aquí como dije, no quise eliminar hace rato a mi Arcanine, este, enfrentándolo contra aquel D.O., porque sabía que iba a tener una oportunidad como esta, para, pues, eliminar a Charizard, que no tenía realmente a alguien quien lo derrotara, uno de los Pokémon, pues, no, mi opción hubiera sido, este, el estúpido sensual de D.O., pero también tenía que eliminar a Flygon, así es que, uff, ok, entonces, vean, un golpe crítico en ese String Speed, wow, ven, por qué no quise sacar a Arcanine, anteriormente, para sacrificarlo, como lo hice con Amiko y con Boquita Jr., muy bien, entonces, es a Flygon, que no tienes Mega Evolución, amigo, o sea, wow, Game Freak, ha sido muy malo contigo, sacó a la gente Canine, que también fue una estrella en esta batalla, déjenme decir que, el agente Canine, pues, hizo gran, y, bueno, nos ayudó mucho en esta batalla, en sí es que, teniendo los Laptovers y la arena, ya no representó un problema para mí, pero mucho menos para Flygon, por qué, porque Flygon también es tipo arena, o tipo piedra, o tipo tierra, él dice que la arena no le hace daño, ok, entonces, casi siendo eliminado, y un Dragon Cloud, y luego las Laptovers, los ojitos tiernos, y, wow, bueno, este, Full Fall, como se llama, es un, bueno, lo recomiendo, es un Pokémon que puede ser muy útil en sus equipos, últimamente, como les he dicho, me he alejado mucho de las batallas, y he visto que, hay equipos, bueno, un poco, bastante repetitivos, no digo que el mío sea super mega original, por dios, tengo aún Laptos, pero, en contra de otros equipos en los que se usa mucho, el Mega Can, el Greninja, yo también tengo un Greninja, pero, bueno, no lo ocupo tanto, este, y, bueno, creo que los Garchomp, inclusive las Rotten Wars, pues, bueno, se vuelve un poco repetitivo, así es que quise, bueno, ocupar este equipo, también me encontré con un adversario que no tenía un equipo, pues, tan repetitivo, tenía un Darkrai, ok, bueno, un Darkrai, entonces van a decir, una batalla de legendarios, ok, pero yo tenía a Soulju, pero, mmm, fue entretenida, y fue un reto eliminar ese Darkrai, no es como enfrentarme a un equipo completamente de puros legendarios, pero, derrotarme a un Darkrai fue un reto para mi equipo, este equipo que no venía tan super mega sweeper, a pesar de que tenemos al estúpido, estúpido sensual Soulju, que acaba de aparecer en escena, obviamente, ese Breakbear de Crobat no iba a hacer nada, y, fácil y sencillo, con un Psychic, el estúpido y sensual Soulju, nos ha dado una nueva victoria, para el sinfín de victorias que tenemos en el canal de Mr. Psycho Blacken, que nos ha regalado el estúpido y sensual Soulju, así es que, bueno, aquí está la batalla, mi querida gente, espero que les haya gustado, y, bueno, Mr. Psycho Blacken está de regreso, vamos a hacer fiesta al ángel, ¿por qué?, porque Mr. Psycho Blacken está de regreso, así es mi querida gente, así que, bueno, estuvo la batalla, espero que les haya gustado, si fue así, pues ya saben, regálenle un like, y compártanlo con sus nuevos amiguitos que no conocen a Mr. Psycho Blacken, de vos, que está de regreso, nuevamente, Mr. Psycho Blacken está de regreso, y eso fue todo, que les vaya muy bien en todo lo que hagan, nos vemos en la próxima, bye.